Bueno, mi nombre es Stanislav Goya, soy de Córdoba, Argentina, y les mando un saludo a los de 8 y 19 por Foxport. Altagracia, Córdoba. El Potrillo de la Reta. El primer torneo ganó como oficionado, creo que fue un nacional por golpes, en San Isidro. Mi depo profesional fue en San Luis, en el 2007, creo que quedé puesto, no sé, 30 por ahí. Mi ronda más baja fue 11 menos en la clasificación del Tour de las Américas, y mi ronda más alta creo que fue un 81. No me quiero acordar de eso. Mi mejor golpe creo que fue el pad del abierto del centro para ganar en el playoff. Mi peor golpe, no sé, pero debe haber sido un soque que pegué por ahí, especialmente en la escuela este año, mirá. Mi cancha favorita es el Potrillo de la Reta. Torneo favorito, bueno, no jugué nunca, sería Augusta, pero bueno, es mi asignatura pendiente. Las mujeres más lindas son de Argentina. La comida de mi abuela, las milanesas, la napolitana. ¡Ja, ja! ¡Gracias! Gracias.